De nuevo la comunidad ha tomado las vías de hecho en el barrio 22 de marzo. Esta vez han manifestado que la administración distrital les ha incumplido con la pavimentación de esta vía de acceso de los habitantes de la Comuna 3. Aseguran que ya se han presentado varios accidentes de tránsito ocasionando graves lesiones en las personas. Nos vemos en la penosa necesidad de hacerle un llamado a la administración de la manera más respetuosa para que una vez por todas nos dé solución a la problemática que estamos viviendo aquí en este sector debido a esta calle que está en pésimo estado. La semana pasada se nos cayó una añora con un niño, le tomaron seis puntos, al niño le cogieron seis punticos, entonces debido a eso hermano pues estamos haciéndole un llamado a la administración para que una vez por todas nos ayude a solucionar estas problemáticas que tenemos aquí. Solo piden que la entidad a cargo lleguen a un mutuo acuerdo para que se desarrolle la obra de este sector. Quiero pedirle por favor a la administración, por favor, que miren, nosotros ya nos hemos sentado muchas veces incluso desde que estaba la ingeniera Rosalía y ella nos dijo que ya estaba listo el recurso para arreglar esta vía. Estamos esperando más de dos años este recurso. Nos sentamos y ella dijo que del 29 al 5 estaba esta vía arreglada. Mira la fecha que estamos y las comunidades nos están exigiendo que esta vía sea arreglada. La gente de su moto paga un impuesto por esa moto, los que tienen carro pagan rodamiento por ese carro. A usted le parece justo, a usted le parece bien una vía principal donde se benefician todos los barrios tanto de ese sector como de este sector. Entonces le pedimos al señor alcalde, por favor, usted es el administrador de nuestra ciudad, que por favor se haga consciente de esta vía y que por favor le venga a poner mano, aunque sea una máquina que metan para carrerle en esta vía. Ante esto, el equipo periodístico de Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura para la problemática que padece esta comunidad.